La inmensidad La inmensidad La inmensidad La inmensidad La inmensidad La borro en cada célula de mí Me duermo y me despierto Siempre con sabor a ti Tú eres mi aire, mi amor, mi mayor necesidad Mi punto de partida, mi principio y mi final Y te hieri que el gusto me negó No, 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 no Vamos a ver Que tengo tu amor Y que es para siempre Y que es para siempre Dame una caricia Dame el corazón Dame un beso intenso En la habitación I know just how to whisper And I know just how to cry I know just where to find the answers And I know just how to lie Ángel Ángel Que das luz a mi vida Eres el aire Que quiero respirar Ángel Ángel Que alivias mis heridas No te dejes Que muevo si no estás Honesty Honesty Is thatch a lordly word Everyone is so untrue Honesty Is hardly ever heard And mostly what I need from you Juntos, la inmensidad, la inmensidad Juntos, para inventar A no aburrir, desafiar las obras de un futuro incierto Que solo nos sirve, para amarnos más Para amarnos más, nos juramos juntos Que aunque la vida pase, los ríos corran Y los pájaros se migren, siempre habrá un buen día Para amarnos más, para amarnos más Hasta que te gire, hasta que te roce Levantar los dos cuerpos húmedos y tibios Para amarnos más Para amarnos más Romantimix, volumen ocho Romantimix, volumen y tibios Música 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 Tú mi amor, tú mi única verdad Si estuvieras contigo como estás en mis sueños No tendría en el alma la tristeza que siento Si estuvieras contigo lo que fuera un momento Serviría de algo desde el amor que te pierdo Si estuvieras contigo pero estás tan lejos There are people dying when it's time to lend a hand to life The greatest gift of all We can go on pretending day by day But the moment somewhere will soon make a change We are the part of that great big family And the truth, you know love is all we need We are the one, we are the children We are the ones who make a brighter day So let's not give in There's a choice we're making We're saving our own lives It's true, we make a better day Just you and me Well, send them your heart So they know that someone fails And their lives will be stronger and free As God has shown us As God has shown us I turn into God's bread And so we all must lend a living hand We are the world, we are the children We are the children We are the ones who make a brighter day So let's not give in We are the ones who make a brighter day We are the ones who make a brighter day So let's not give in We are the ones who make a brighter day ¡Gracias! 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 Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas el tiempo Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego y el brú Por amarte daría mi vida Solo por morir Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Impact Records DJ Eric El Cuscatleco Amar es cuando escribes su nombre por todo el cielo Amar es cuando se le sueñas y llevártela lejos Amar es cuando tú la ves y se quedan tus ojos Amar es cuando te das cuenta de que ella lo es todo Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego y el brú Por amarte daría mi vida Solo por morir Una vez no pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar Estoy enamorado Te quiero confesar Soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú Te metí sin mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Pero al fin te encontré Tan perfecta Como te imaginé No, no Como arruja en un pajar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré Tan perfecta, como te imaginé Dime quién tú eres Y por qué estás aquí Dime cómo has hecho para conquistarme así A veces veo que no eres real Que voy a despertarme y no estarás Dime cómo sabes siempre lo que decís Cómo te deseo, no lo puedo fingir No recuerdo haber sentido igual Esto es como una atracción fatal Estás en cada porno, en cada célula de mí Me duermo y me despiré Y tú siempre con sabor a ti Tú eres mi aire, mi agua, mi mayor necesidad Mi punto de partida, mi principio y mi final Yo vivo y muero en tu piel Dime de qué mundo vienes y a dónde vas Dime qué me amas Y te voy a acompañar Por nadie yo me sentí igual Esto es como una atracción fatal Estás en cada porno, en cada célula de mí Me duermo y me duermo y me despierto Siempre con sabor a ti Tú eres mi aire, mi amor, mi mayor necesidad Mi punto de partida, mi principio y mi final A dónde vayas iré A dónde vayas iré Yo vivo y muevo en tu piel Son tan fuertes tus miradas Elegantes estudiadas Que soy sólo un adolescente Pero entraré en tu mente Pisando fuerte, pisando fuerte Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte ¡Oh, no! Compartiendo las miradas Con las luces apagadas Empiezo a sentirme yo mismo A sentirme más seguro Pisando fuerte, pisando fuerte ¡Gracias! 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 Mis lágrimas hacen un mar Nadaré sin descansar Esperando tú llegar Y es que estoy Imaginándome al final Y me da miedo pensar Que algún día llegarás Si tú te das ¿Y tú te das? ¿Qué te das? ¿Y tú me hay un poco? ¿Tú estás feliz? All those lonely, 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 casual, than I am ¿Hay un poco más? ¿Y tú no tienes nada más? ¿Cómo te escuchas? ¿A lo que te dice? ¿A lo que te dice? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La noche me desvela sin piedad al recorrer tu imagen en mi triste soledad objetivo del dolor voy buscando una ilusión dame una señal para creer en este amor ángel que das luz a mi vida eres el aire que quiero respirar ángel que alivias mis heridas no te alejes que muero si no estás ángel llévame en tus alas a la cima a la cima de este gran amor en tu alma vive mi esperanza en tus manos está mi corazón está mi corazón ángel 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 Honesty is such a lovely word, and everyone is so untrue. Honesty is on the other hand, and mostly what I need from you. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Impact Records. DJ Eric, el Cuscatleco.